hola amigos como están aquí estamos de nuevo con otro nuevo vídeo pues todo mundo echando la culpa a chibarion porque salió y el mercado bajo no no mire el mercado está abajo ahorita mismo con 6.37 por ciento el mercado global todavía se mantiene con 1.06 trillones de dólares bitcoin bajo de precio en las últimas 24 horas con más de 7 por ciento a itinerón también con 6 por ciento vemos que pico está ahorita en el precio de 26 mil dólares vemos que itinerón está en el precio de 1.600 dólares no solamente shiba inu ha bajado si la gente también ha vendido sus posiciones con shiba inu por el lanzamiento de shiba inu que me imagino que ellos esperaban pues algo más grande o que ya quemara monedas de la noche a la mañana bueno pues están equivocados todas esas personas están equivocados y van a ver que esas personas que vendieron pues se van a arrepentir más adelante si es que no vuelven a adquirir otra vez shiba inu miren ahorita la mayoría de las monedas ha estado abajo xrp casi un 15 por ciento que está abajo con un valor de 50 centavos ahorita mismo bien vi también 5 por ciento la mayoría de las monedas anda abajo con más de 5 a 6 hasta más de 10 por ciento también anda abajo ahorita el que no se ha habido mucho afectado todavía 2 con se ve todavía con 6 centavos que no ha bajado o sea demasiado que estaba 7 centavos pero bajado también 7.17 por ciento shiba inu shiba inu solamente ha bajado ahorita 3.92 hasta 4 por ciento en las últimas 24 horas que está todavía con el precio de 5 ceros con 8 aunque bajó con una mínima de 5 ceros con 7 creo que estuvo más o menos por unos minutos luego volvió a subir porque porque las personas están incrementando sus posiciones al momento de aprovechar estos precios ya que shiba inu está afuera hay que darle tiempo tiempo para que eso siga funcionando y trabajando así que la mayoría del mercado anda aquí abajo 11 por ciento vemos a habit con cash ahorita mismo con 184 a dólares la mayoría amigos anda el mercado abajo así que solamente nos cuesta a nosotros esperar seguir incrementando y detener sus posiciones al tiempo que ustedes quieran todavía estamos esperando el bull run con las cripto monedas todavía no ha empezado y ahorita pues vemos estas bajas de algunas pues tratan también de incrementar esas posiciones y seguir judeando a largo plazo vemos la mayoría de las monedas las primeras principales de 100 cripto monedas que están ahorita mismo aquí pues anda ahí abajo pepe también anda abajo ahorita en la posición número 77 con un valor que bajó de 9.28 está con 5 ceros con 10 o sea que todavía es una buena oportunidad para agarrar esos 100 milloncitos con solamente 100 dólares de inversión con pepe y ahí sigue las monedas vemos a terra clase también ahorita que ha bajado 6 por ciento que está en el precio de 4 ceros con 6 o sea que ahorita es un momento para adquirir más monedas y eso es lo que ustedes quieren hacer bon ha bajado a un dólar con 24 centavos que ha bajado un 3.57 por ciento y así está ahorita el mercado andamos abajo estamos un mercado bajista todavía así que que lo que estás haciendo vendiste es tu posición también de shiba inu o sigues incrementando ahorita mismo sigue deteniendo fuerte hasta esos largos plazos regresamos al nuevo amigo no se vayan porque venimos con mucho mucho más